¿Quieres ayudarme a vestirme? Tengo muchas cosas. Oh, creo que me duele el estómago. Quiero comer. Y mucho. ¿Tienes hambre? Tengo una buena opción. Mira a este cocinero. Tienes que cocinarle algo a Kate. Voy a hacer unos huevos revueltos. Vamos a apresurarlo. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡No puedo hacer nada! Ahora colocamos a los cocineros en la mesa. ¿Dónde estoy? Ahora es el turno de Emma. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? No entiendo nada. Bien. Ahora me sentaré en la mesa también. Bienvenidos al nuevo desafío. Esta vez quiero comer gelatina. Está bien. Voy a prepararlo. ¿Cómo se hace eso? Tengo una Fanta. Abriré la tapa. Oh, está muy dura. Es una botella muy grande. No puedo abrir la tapa. Oh, rayos. Se me ocurrió algo. ¿Puedes sostener la botella, por favor? Eso es. Un poco más. ¡Oh, no! Dámela antes de que se derrame todo. Gracias por tu ayuda. Es deliciosa. Muy bien. Ahora necesito un poco de miel. Mmm, delicioso. Voy a probar un poco. El sabor es increíble. ¡Es tan dulce! Comeré un poco más. Tienes que verterlo en la botella. Está bien, pero un poco más. Qué glotona eres. Lo sé. Bueno, ahora sí. Oh, no. Se acabó. Solo quedan unas gotas. Pero tengo una idea. Ya vuelvo. ¿A dónde vas? Eso es. Lindas abejas. Voy a llevarme su colmena de miel. ¿Está bien? Oh, no. ¿Por qué se han enfadado conmigo? Aléjense de mí. ¡Ah! No me toquen. Solo necesitaba miel. ¡Oh! Escapé. Ahora tengo mucha miel. Debe ser más deliciosa. Listo. Ahora vamos a verter la miel dentro de la Fanta. Solo un poco más. Ahora cerramos la botella y agitamos todo muy bien. Ahora vamos a colocarla en la heladera. Mucho mejor. Ahora solo tenemos que esperar. Mi caldero ya está en su lugar. Necesitamos una hermosa araña. Unas cuantas cucarachas. Una ramita de romero. Y una pluma mágica. Y una píldora especial para el sabor. Y por supuesto, una poción mágica. Será una jalea deliciosa. Agregaré unos tentáculos de pulpo. Son necesarios para el sabor. Y ahora mezclamos todo. ¡Qué jalea tan maravillosa! Yo tomaré goma de mascar. Es muy sabrosa. Vamos a estirar la cinta. Es tan larga. Justo lo que necesito. Colocamos más en la batidora. Y ahora mezclamos todo muy bien. ¿Dónde está la miel? Aquí la tengo. Es la mejor miel que existe. Seguimos mezclando. ¡Listo! Ahora lo vertemos todo en una botella. Le encantará el sabor. Y para enfriarlo, vamos a usar un poco de hielo líquido. Ahora está perfecto. Mi gelatina será la más deliciosa. Tiene un aspecto muy elegante. Y un sabor inolvidable. Y por supuesto, voy a decorarlo con un poco de brillo. Le agregará un toque de magia. Creo que ya está listo. La botella está helada. Miren esto. ¡Tarán! ¿Por dónde empiezo? Quiero probar la jalea azul. Me encanta este color. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Pero qué es esto? ¿Una abeja? ¡Qué extraño! Bien, sigamos. Voy a probar el rosa. También me gusta mucho este color. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Y también puedo inflar burbujas. ¡Qué divertido! Bien, sigamos. Esta jalea se ve interesante. Tiene un color muy extraño. Y tiene ojos de mermelada. ¡Pero qué me está pasando! No, prefiero no beber esto. Esta es la mejor. Sí, gané. ¡Ahora quiero paletas de caramelo! Hmm, sé lo que voy a hacer. Tomaré unas muñecas. O bueno, las partes de las muñecas. Primero usaré las manos. Ahora vamos a mezclar azúcar con agua. Revolvemos bien y calentamos en una olla. Por supuesto, usamos un poco de tinte comestible. Revolvemos bien. Mi color favorito. Miren qué belleza. Y lo servimos todo en un vaso. Ahora colocamos la mano de la muñeca. Y dejamos que endurezca. Creo que han quedado perfecto. Eso se ve extraño. ¿Qué puedo hacer yo? Hmm. Vamos a usar un poco de azúcar. La echamos en una cuchara. Y ahora vamos a quemarlo con una quemadora de gas. Hasta que quede frito. Ahora vamos a probar. Oh, está muy caliente. El azúcar se quemó. Mi lengua. Voy a intentar enfriarlo. Oh, genial. Mi caramelo ya está casi listo. Voy a echar un poco más de azúcar. Va a quedar muy dulce. Y el color es perfecto. Ahora sí está listo. Ahora vamos a moldear la paleta. Amasamos. Y enrollamos. Y enrollamos. Usando dos colores diferentes. Y ahora hacemos un caracol. ¡Perfecto! Una obra maestra. Y bien, ¿cómo va mi paleta? Me pregunto si está lista. Ahora está congelada. ¡Mi lengua! ¡Ay, eso dolió! Está lista. Vaya, cuántas paletas. ¿Qué es esto? Incluso huele mal. Está bien, la probaré. Oh, no me gusta. Esto se ve muy extraño. Pero huele bastante bien. ¡Mmm, me gusta el sabor! Espera un momento. ¿Quién le arrancó la mano a mi muñeca? Esto es horrible. Es una idea repugnante. Esta paleta se ve muy bien. ¡Mmm, es tan dulce! Definitivamente es la mejor. ¡Oh, gracias! No dudé de mi trabajo. Y para la última ronda, quiero una sandía. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la abro? ¿Por qué no te rompes? Usaré mis puños. No tengo fuerzas. Yo usaré una motosierra. Así será mucho más rápido. ¿Pero qué estás haciendo? Merlina, ten cuidado. Ya casi he terminado. Voy a hacer una hermosa sandía en forma de cerebro. Listo. ¡Qué plato tan extraño! Yo voy a hacerlo con mucho más cuidado. Vamos a cortar un trozo cuadrado encima. Listo. Ahora tomamos una licuadora y mezclamos toda la pulpa. Y nos deshacemos de ella. Ahora voy a llenar la sandía con gelatina. Para eso, vamos a derretir un poco de gelatina en agua. Revolvemos bien y le agregamos colorantes de diferentes colores. Quedará delicioso. Ahora voy a llenar mi sandía con la gelatina. Empezamos con la roja. Usaremos todos los colores del arcoiris. ¿Qué les parece? ¡Qué asco! ¡Tengo que romperte! ¡Ay, mi mano! ¡Eso dolió! Creo que tengo que ayudarla. Muy bien. Toma esto. Salvaste mis manos. Parezco un gatito ahora. Sí, un poco. Deja de golpear la sandía. Mira. Listo. No me lo agradezcas. Vaya, eso fue fácil. Muy bien. Tomaré una cuchara. Trataré de meterla en la sandía. Listo. He terminado. ¿Por dónde empiezo? Empezaré con esta. Solo es una cuchara y una sandía. Es muy simple. Es delicioso, pero muy común. Muy bien, sigamos. Esto parece un cerebro. No está mal, pero no me da muchas ganas de comer un cerebro. ¿Y esto qué es? Está cerrado. Veamos qué hay dentro. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. ¡Guau! Esto se ve interesante. ¡Qué belleza! ¡Es una sandía arcoiris! Está deliciosa. Definitivamente gana este plato. ¿Qué dijiste? Está bien. El tuyo está mejor. Eso es. Buena chica. Me pregunto qué nos espera esta vez. Listo. Quiero un sándwich. Está bien. Acepto el pedido. Eso es fácil. Estoy lista. Primero voy a cortar el pan en forma de hexágono. Y ahora el queso. También lo cortaré. Voy a hacer un sándwich muy apetitoso. Y, por supuesto, pimiento. Es necesario. Un poco de salsa de tabasco. ¡Qué ardiente! Me encanta este sabor. Eso es. Servimos un poco más de salsa de tabasco. Y listo. Ahora tenemos que tostarlos un poco. Hasta que estén negros. ¿No es peligroso? Muy bien. Yo voy a usar una sándwichera. Creo que es menos peligroso. Vamos a usar pan y estas chispas de caramelo. Se ve muy bonito. Ahora voy a agregar unas cuantas gomitas y marshmallows. Y más caramelos. Tapamos los sándwiches y esperamos a que se cocinen. ¡Oh, no se cierra! ¡Ay, me quemé! ¡Eso dolió! Muy bien. Los sándwiches están listos. ¡Huelen delicioso! Estoy segura de que le encantarán. ¿Pero qué están haciendo? Miren cómo trabaja un profesional. Un poco de queso con jamón y hacemos una torre. Y, por supuesto, voy a usar chetos. Tenemos que molerlos. Y ahora cubrimos el sándwich con esta migaja. Pero para eso será mejor usar un huevo revuelto. Primero mojamos el sándwich y luego lo sumergimos en la migaja. Un poco de aceite y esperamos a que se fría bien. es una obra maestra. Comida de cinco estrellas. Y bien, es hora de probar los sándwiches. Este se ve interesante. ¡Sabe muy bien! ¡Me encanta! Bien, sigamos. Esto se ve extraño. Veamos qué hay dentro. ¡Oh, vaya! Creo que son gomitas. No está nada mal. Es un sándwich dulce. Muy original. Bien, ¿qué tenemos aquí? Merlina, ¿qué has hecho esta vez? Está bien, probaré un bocado. ¡Oh, está demasiado picante! ¡Socorro! Necesito agua. Necesito algo dulce. Oh, mucho mejor. Este sándwich gana. ¡Sí, gané! Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos deliciosos y divertidos. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!